El presidente de Castilla-La Mancha apuesta por priorizar el modelo educativo a la hora de decidir sobre el campus de Guadalajara. Así se valora desde el Partido Socialista de Guadalajara. Una valoración que viene, como acaban de ver en las imágenes, por parte del secretario general del Partido Socialista en Guadalajara, quien además tiende la mano al Ayuntamiento de Guadalajara y les pide que esta vez no obstaculicen el proyecto del campus en la capital. Enseguida se lo vamos a contar con detalle, pero antes vamos a repasar otros asuntos de actualidad. Una actualidad que viene marcada por una visita a la que en estos días está teniendo lugar en Guadalajara. La visita de los representantes europeos para participar en el proyecto Smart Impact. Enseguida les contamos qué es todo esto, pero también vamos a repasar la página deportiva en una jornada en la que estamos ya prácticamente, prácticamente, de cara a una nueva jornada ligera. Sí, vamos a contar la última hora de nuestros equipos de cara a la nueva jornada ligera. Una jornada ligera en la que, por cierto, puede haber muchas, pero que muchas caras nuevas y también alguna que otra baja de habituales. Todo eso se lo vamos a contar en tiempo de deportes, pero de caras nuevas vamos a hablar porque hoy se han movido los equipos y han firmado en las últimas horas a varios jugadores. Por ejemplo, en el Deportivo Guadalajara ya hay un nuevo refuerzo, el tercero en este mercado de invierno. Lo ven en pantalla haciendo un golazo. Se llama Jaime Hernández, tiene 28 años, juega en banda derecha en el mediocampo y procede del Atlético Baleares. Hoy, por cierto, ha hablado uno de los pesos pesados del vestuario, David Miguelez, que ha agradecido el apoyo de la grada por los problemas económicos por los que pasan. Y además ha vuelto a insistir en el compromiso del vestuario. Portero chino para el club deportivo Marc Chamalo Chen Zhao, 19 años, 1'90". Ese es el refuerzo que llega cedido desde el Atlético de Madrid Juvenil. En balonmano, ayer disputaba un amistoso el balonmano Guadalajara. Pues bien, se saldó con victoria por 24 a 27. Primer triunfo de los tres amistosos que ha disputado el balonmano Guadalajara en estas últimas fechas. De nuevo, preparación de cara al regreso liguero, que en el caso del balonmano será en el primer fin de semana del mes de febrero. En un ratito lo que caía, Rosa. Luego nos lo cuentas. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos como siempre a través de titulares. Más de 50.000 papeletas y solo una persona ganadora del cheque por valor de más de 2.000 euros en compras en los establecimientos de Fedeco. Ha sido María del Mar. También les vamos a contar cómo se prepara el Pleno del Ayuntamiento que tendrá lugar en estos días. Y las mociones que van a presentar el Partido Socialista y también el Grupo de Ciudadanos. Les contaremos a lo largo del informativo y les mostraremos que en la capital hay cerca de 10.000 perros que ya tienen sus propios parques. Los ha presentado el concejal encargado del ramo. Y también les contaremos que la Diputación y la Universidad de Alcalá de Henares organizan una jornada informativa para los alumnos que quieran participar en el viaje a la Alcarria. En unos instantes les contamos la hora y el lugar. Tras el anuncio ayer de Emiliano García Page sobre la ampliación del campus en Guadalajara y las nuevas titulaciones, hoy es el día de las valoraciones. Desde el Partido Socialista de Guadalajara se destaca la importancia de que para el presidente regional prime el proyecto educativo y la falta de sectarismo a la hora de elegir la ubicación. En tan solo seis meses el presidente García Page ha desbloqueado e impulsado lo que Cospedal en cuatro años no hizo. Y no hizo porque bloqueó, porque no quiso hacerlo, no porque no se pudiera. Así de claro lo decía el secretario general del PSOE en Guadalajara a la hora de valorar una de las noticias que más esperaba en nuestra ciudad. Lo que tiene claro en este sentido Pablo Bellido es que Emiliano García Page tiene prioridades. En materia del campus lo primero que ha hecho el presidente ha sido lo que hay que hacer cuando se trata de impulsar un proyecto educativo y es hablar con la universidad sobre los contenidos del proyecto educativo. Insiste el líder de los socialistas en la provincia en que el presidente regional no ha dudado en dejar de lado los colores políticos a la hora de adoptar decisiones. Y el presidente García Page lo hace sin sectarismos, sin problemas, no como lo hizo Cospedal. Cospedal puso problemas. Se encontró un proyecto, heredó un proyecto viable que podía haberse hecho y lo que hizo fue frustrarlo. Emiliano García Page hace lo contrario. Se encuentra un protocolo que en sí mismo no compromete a nada, de hecho tenía incluso fecha de caducidad y lo que hace es, una vez que ha cerrado el proyecto educativo, dice sí a una ubicación que sea satisfactoria para todos. Y sobre los avisos que daba el Partido Popular sobre la caducidad del protocolo, Bellido tiene claro la intencionalidad de este hecho y recalca que lo que hizo ayer Page fue dar un anuncio que se va a cumplir. Es lamentable un protocolo que pone fechas para dejarlo sin efecto. ¿Qué mayor demostración de que no tenía ninguna voluntad Cospedal si ganaba de hacerlo que ponerle fecha a la manera de eludirlo? Hemos pasado de un paripe electoral, el protocolo de Cospedal, firmado el último día que la ley permitía firmar algo para, bueno, de alguna manera no incurrir en un delito electoral, a un proyecto real, a un proyecto que se va a ejecutar, que se va a ver, que se va a dotar de presupuestos. En definitiva, que vamos a poder disfrutar en muy poco tiempo. Eso sí, Pablo Bellido da un aviso al Ayuntamiento de la Capital. Espera que sea Antonio Román quien no ponga trabas esta vez y que Junta y Consistorio vayan de la mano para que la ampliación del campus sea una realidad. Y ahora le toca al Ayuntamiento de Guadalajara coger la mano tendida que le tiende el presidente para que sea una realidad el campus y el parque científico tecnológico y evitar la crispación. Puede coger el camino de la mano tendida, de la colaboración, de hacer entre todos posible que Guadalajara tenga más formación y más progreso económico o volver a las andadas e intentar frustrarlo. Yo le invito a que coja la mano que le tiende el presidente García Page. Para eso sería, desde luego, muy recomendable que le llamase la atención a su concejala, Ana Guarinos, que está buscando la manera de que haya enfrentamiento en esto. También sería muy deseable, toda vez que el presidente va a venir el día 3 de febrero, es decir, la semana que viene, a verse con el alcalde, con el rector y también con personas del Ministerio de Defensa para visitar la instalación. Que, hombre, no se impulsen mociones del pleno que establezcan las diferencias. Si aquí lo que podemos hacer es ir juntos, es muy deseable. La unión hace la fuerza y la discordia debilita. Román hace ocho años frustró un proyecto para esta ciudad. Queremos todos que no lo vuelva a hacer. El anuncio del campus universitario en estas dos ubicaciones, Polígono del Ruiseñor y Antiguo Colegio de las Cristinas, tampoco le ha sido indiferente al equipo de gobierno del ayuntamiento. Jaime Carnicero, vicealcalde, respondía lo siguiente al anuncio de los socialistas. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Y más vale tarde que nunca. Si ahora mismo el señor Bellido se quiere incorporar también a lo que hemos estado defendiendo desde el Ayuntamiento de Guadalajara y del Grupo Popular para que el campus se quede en el centro de Guadalajara, por supuesto que también estamos contentos que el señor Bellido haya evolucionado en su pensamiento. Y, pues si antes no decía nada, pues que ahora lo pueda decir. Me parece perfecto, pero estoy de acuerdo con que tenemos que estar todos a una para que el campus esté en el casco antiguo y tenemos que estar todos a una para que el campus tenga un reflejo presupuestario en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-Lavance. El Ayuntamiento, no solo con el público del otro señor, sino en cuanto todos y cada uno de los sectores que tiene encima de la mesa actúa de manera eficaz y eficiente para que se puedan desarrollar. Al señor Bellido, que a lo mejor lo desconoce, ese sector tiene un agente urbanizador. Entonces me imagino que esa reclamación se la estará haciendo al agente urbanizador para que acelere los trabajos. Me imagino que se lo estará haciendo. El Ayuntamiento no es el agente urbanizador y el que está desarrollando los trabajos. Pero le puedo decir que el Ayuntamiento en ese sector y en todos y en cada uno de los sectores que se están desarrollando en Guadalajara tiene especial interés que se puedan llevar a cabo. Pero también tenemos que diferenciar cuáles son las responsabilidades de cada uno de los agentes o de las partes intervinientes en un desarrollo urbanístico como puede ser el del público del otro señor. Entonces yo creo que cuando ya se tiene un sitio, se tiene una ubicación, creo que lo mejor sería que todo estuviese unificado. Claro que sí, pero lo que también estamos esperando es saber cuál es el planteamiento que quiera realizar por fin la Junta de Comunidades para poder hacer una valoración con papeles encima de la mesa y con papeles en la mano para podernos explicar. Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a seguir hablando de este asunto y para ello nos acompaña en plató Alberto Rojo, delegado de la Junta de Guadalajara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sin duda ayer la noticia del día y de las próximas semanas hasta que venga a contarnos más detalles Emiliano García Pag el próximo 3 de febrero como anunció ese anuncio de que ya hay lugar donde va a ir el campus en Guadalajara. Es una buena noticia, la mejor noticia con la que podemos empezar este año 2016. Creemos que no hay ninguna inversión mejor que la que sea en educación, formar a las personas, invertir en el talento, fomentar el talento de los hombres y las mujeres, en este caso de nuestra provincia y de más allá también que quieran venir a nuestro campus en su momento a estudiar, a formarse, porque al final es lo más importante. El valor de la educación es algo esencial en nuestras vidas. Dos partes importantes dentro de ese anuncio de Emiliano García Page. Uno de ellos, que va a haber dos nuevas titulaciones en Guadalajara, en ese campus de la Universidad de Alcalá. Sí, fíjese que me gusta decir en este caso a los tres espectadores una anécdota. Tomamos posesión en el mes de julio. A los dos o tres días ya tuvimos la primera reunión de trabajo con el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page, y él ya estaba hablando del campus universitario de Guadalajara. Decía que tenemos que trabajar intensamente en estos primeros meses para tener una hoja de ruta clara, un compromiso firme, algo real. Y también quiero diferenciar un aspecto importante. Hay anuncios que se hacen antes de las elecciones, que la gente ya lo sabe, y la ciudadanía que en muchos casos tiene un tinte nada más que electoral, y hay anuncios y planteamientos que se hacen al principio de una legislatura. Quedan tres años y medio para las elecciones, para las elecciones municipales y autonómicas. Y en este caso anunciarlo al principio de la legislatura significa un compromiso con las personas, un compromiso con la gente, además para que nos fiscalicen. Y como digo, esta es la mejor noticia que podíamos tener, que hemos trabajado desde el primer día para que esto sea así, y Guadalajara está retomando esa viveza que tenía que tomar en aspectos tan esenciales como es la educación con este campus universitario. Más allá de todo eso, estamos haciendo una labor ingente también en todos los institutos, colegios de la provincia, con profesores, con instalaciones, para tener todo claro, para actuar, como digo, desde el primer momento, pero también en materia sanitaria. La reanudación de las obras del hospital que han estado parados durante estos cuatro años pues es algo importantísimo para nuestra ciudad, para nuestra provincia, y que en mayo empezará a ser una realidad. Y tanto el campus como el hospital van a ser proyectos imparables, es decir, se empiezan para no acabar. Un compromiso firme, un compromiso sensato, algo que desde luego ha esperado más tiempo del que debía, pero que el presidente del gobierno de Castilla-La Mancha lo tenía claro y así lo ha hecho. Y efectivamente hay dos nuevas titulaciones, dos grados, que se van a impartir en el campus universitario de Guadalajara. Uno es Ingeniería en Biomédica, que es algo bastante genuino, bastante especial. En pocas universidades de España se desarrolla este grado. Y además eso puede hacer que además se investigue, se fomente también el estudio en algo muy específico como es esta materia. Como digo, algo genuino, algo especial que en esta tierra, en la Universidad de Alcalá de Henares, aquí en el campus de Guadalajara, pues vamos a tener. Y otra especialidad también muy importante, que es una ingeniería en logística. Solo en una universidad de España, en Madrid, en la Camilo José Cela, se desarrolla este grado. Pero en esta provincia, además, con el desarrollo de la logística, pues es algo muy importante que haya personas con profesionalidad, personas con talento, que puedan desarrollar de una manera más inteligente y más capaz este sector en nuestra provincia. Por tanto, yo creo que son unas buenas noticias y que además lo que van a hacer es que se han demandado seguramente por muchos estudiantes de otros lugares de España y que puedan venir también aquí a Guadalajara, a la provincia de Guadalajara, a estudiar estos grados. Como digo, es algo muy importante y creo que tenemos que estar todos muy contentos y muy orgullosos de que el gobierno de Castilla-La Mancha se preocupe por lo que importa realmente a las personas, la educación o como, por ejemplo, la sanidad, como le decía anteriormente. Tanto el presidente de Castilla-La Mancha como la consejera de Educación siempre han remarcado hasta este momento que más allá de las polémicas de se hace aquí o allí, había que tener en cuenta lo que decían los miembros, el rector de la Universidad de Alcalá, porque había que tener en cuenta criterios académicos. Bueno, aprovecho la oportunidad también para agradecer siempre la buena disposición de la Universidad de Alcalá de Henares. En Guadalajara ha hecho un trabajo importante y no nos cabe duda que lo va a seguir haciendo. Entonces es importante también realizarlo. Pero efectivamente esta ha sido una decisión sensata y en esa sensatez ha influido el proyecto educativo. La localización es importante, pero créanme que lo más importante es la hoja de ruta educativa. Eso es lo esencial, que lo que se imparta aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, tenga un recorrido específico, claro y positivo. Y eso es lo que siempre nos tiene que primar una decisión como esta. Digo, más allá incluso de la localización, que tiene su importancia, pero que en muchos casos no es lo esencial. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Con sensatez y con firmeza se pone a trabajar por el campus universitario. La decisión nos sorprende, por lo menos a los medios de comunicación, que esperábamos que Emiliano García Paje dijera o en el centro o en el Ruiseñor. Pero de esta manera integra los dos proyectos o por lo menos no renuncia a ninguno de los dos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, anunciaba ayer y dará más detalles el próximo miércoles, día 3, aquí y también en Guadalajara, que este proyecto va en paralelo con el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico en el Polígono del Ruiseñor. Esto también es muy importante, realmente importante. Fíjese que desde los años 70, y muchos telespectadores lo sabrán, porque lo sabemos todos los que vivimos aquí en esta ciudad, desde los años 70 no se desarrolla ni un solo metro de suelo industrial. Nos acordamos del Polígono del Balconcillo, del Polígono del Henares, pero hasta entonces no. Ya en tiempos de Jesús Alí, que es cuando se empezó siendo alcalde de Guadalajara, con el desarrollo del Polígono del Ruiseñor, para tener metros cuadrados, para que las empresas se puedan ubicar en la ciudad de Guadalajara. Y además, con este proyecto de Parque Científico y Tecnológico, con más profesionalización, es decir, apostando por la innovación, por el estudio, algo que vaya muy en paralelo con el desarrollo del campus universitario de Guadalajara. Y como digo, es una buena noticia también, que ese letargo que ha tenido la ciudad de Guadalajara en cuanto al desarrollo del suelo industrial, sea también una realidad con el desarrollo en paralelo del Parque Científico y Tecnológico, en la zona del Polígono del Ruiseñor. Es muy relevante, muy importante, y como digo, hay que trabajar duro en desarrollar este proyecto, porque no solo pasa por el anuncio, esto de los anuncios tiene su importancia, pero lo importante es desarrollarlo. Es algo más que un anuncio. Es algo más que un anuncio, es una realidad, es un compromiso firme. Nadie lo ha garantizado tan claramente como lo hizo ayer el presidente de Castilla-La Mancha, y lo va a concretar y detallar el próximo miércoles. Y aquí, lo he dicho ya muchas veces en este medio, en Televisión Guadalajara, es muy importante cumplir la palabra dada. El presidente dijo que para él sería una prioridad, antes de ser presidente, el campus universitario de Guadalajara. Ahora lo es y lo cumple. Pues estaremos muy pendientes de esta visita del presidente de Castilla-La Mancha aquí en Guadalajara para darnos más detalles de este proyecto que tanto estamos esperando en Guadalajara. Alberto Rojo, delgado de la Junta en Guadalajara, gracias, como siempre, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. El actor Dani Rovira recibirá en primavera el premio Viajero de Honor. Se trata de un galardón que cada año otorgaba la asociación La Alcarria del Viaje. Este año la asociación lo recupera junto a una renovada programación que presentaron en Fitur. La asociación regresa con imagen renovada y con nuevas ideas de promoción turística. En la última edición de Fitur, la asociación Alcarria del Viaje vuelve a presentarse a los visitantes. Así, los ayuntamientos de Trillo, Torija, Brihuega y Cifuentes contaron con un stand propio desde el que retomaron la difusión de su mercado turístico. Un destino para vacaciones más relajadas, planes en familia y para los que buscan actividades deportivas o de aventura. Un nuevo programa de actividades presentado en la feria junto a la nueva imagen de la asociación que retoma su actividad con ganas de hacer que el turismo sea uno de los ejes dinamizadores de los pueblos. El aniversario de CELA será el centro de las actividades de este año y precisamente las cuatro poblaciones que conforman la asociación confeccionarán una guía del viajero que mostrará las posibilidades gastronómicas y de hospedaje, así como el patrimonio cultural, arquitectónico y natural. La asociación comienza su actividad recuperando el premio El Viajero de Honor y este año el galardón lo recibirá Dani Rovira, la que en la pasada edición de los Goya hizo mención en repetidas ocasiones a la calidad de la miel de la Alcarria. Una programación paralela a la organizada por la Diputación Provincial en torno al viaje de CELA. Dicen desde la asociación que les parece bien el homenaje al Nobel pero consideran que no se atiende a todas las necesidades turísticas de la zona. También han hecho un análisis de lo que la capital ha vendido en Fitur, los socialistas. Los socialistas notaron ausencias, el Grupo Municipal Socialista notó ausencias importantes y creen que deberían hacer más cosas para potenciar la candidatura del infantado para ser patrimonio de la humanidad, como por ejemplo ampliar el horario de la oficina de turismo. Tras la celebración de Fitur la semana pasada una de las tres ferias de turismo más importantes del mundo, el Grupo Municipal Socialista le apunta a Antonio Román una sutil diferencia a la hora de contar visitantes y turistas. Pero es que en el turismo no se habla de visitantes, se habla de turistas, es decir, el número de personas que llegan directamente a la ciudad. Y pongo un ejemplo muy sencillo, es como si yo mismo, que soy profesional del sector guía turístico, llevo un grupo de 50 personas y voy a visitar cinco monumentos. Cuentan como 250 visitas, pero realmente son 50 turistas. Y es que Manuel Granado recuerda que por Alcalá de Henares pasaron en 2014 135.000 turistas, por Sigüenza en 2015 106.527 y en otras poblaciones más pequeñas, como Ita, 7.477 y por Cogolludo 6.900 turistas. El concejal socialista notó además notables ausencias en la feria. Que bueno, Antonio Boroballejo ha pasado sin pena, sin gloria, prácticamente no se ha dicho nada por no decir nada en absoluto sobre su figura ni su persona y en el Pleno se acordó de hacer en este centenario que se cumple de su nacimiento una serie de actos y actividades, como también ha pasado sin pena y sin gloria el Panteón de la Duquesa de Sevillano que recuerdo que hace 100 años que finaliza sus obras. Una obra monumental, única, emblemática del eclecticismo español. Pese a todo, piden más actividades para aupar la candidatura del infantado, aunque lo presentado les parece correcto y proponen medidas para fomentar el turismo en nuestra capital, como invitar agentes de viajes de Madrid de manera trimestral o ampliar el horario de la oficina de turismo para que deje de abrir a las 11 de la mañana, a los fines de semana. Bueno, pues la empresa que lo gestiona, Magma Cultura Sociedad Limitada, consiguió el contrato en el que ampliaba una oferta gratuita de hasta 146 horas de año en lo que es la ampliación de la apertura de la oficina de turismo. Entonces, que se acojan a esas horas gratuitas y podemos intentar lograr que se amplíe el horario que establecemos que fuese de viernes a domingo de 10 y media a 2 de la tarde, ampliándolo media hora por la mañana, abriéndolo en lugar de las 11 a las 10 y media, y los viernes y sábado ampliándolo en lugar de que fuese de 5 a 7, de 4 a 7 y media, que es cuando más volumen de turistas también llegan a nuestra capital. También quieren que, como Alcalá, Guadalajara se adviera al programa de calidad en destino del Instituto de Turismo de España como marca de calidad turística y que no nos olvidemos de algo realmente importante. Y también creemos que es muy importante que nosotros, los ciudadanos, seamos embajadores de nuestra ciudad. Es por eso que planteamos que se haga un programa denominado Conoce tu ciudad, en el que sea mediante cursos formativos impartidos por técnicos de patrimonio o técnicos de cultura. de la ciudad de Guadalajara con visitas guiadas para dar a conocer las riquezas turísticas, culturales, gastronómicas y patrimoniales que tiene nuestra ciudad. No será este el único asunto que lleven al Pleno del Ayuntamiento el Grupo Municipal Socialista. No será su única moción, como les decimos, además dan ideas para que se retome de una vez en la idea de reformar el mercado de abastos de la capital. Aunque el equipo de gobierno lleva en su programa electoral la reforma del mercado de abastos de la capital y hay hasta designado un concejal para ello, Ángel García, el PSOE no entiende cómo en los presupuestos que se aprobaron la semana pasada se reduce en un 15% la partida presupuestaria destinada a este fin. Por eso proponemos rehabilitar el interior del mercado de abastos con el apoyo de la Escuela de Arte de forma que se inicien las obras este año y una revitalización que debe ser compatible con el mantenimiento de la actividad comercial. Planteamos también que se reactive la actividad comercial de la mano y con el acuerdo de los comerciantes del mercado que se promocione el mercado y se ocupen los puestos que hay vacíos. Y es que Pilar Cuevas recuerda que tan solo 8 de los 24 puestos están ocupados en la actualidad y pide que la gestión siga siendo municipal, pública y no caiga en manos privadas. Además los socialistas quieren implicar a la Escuela de Arte para que se haga un diseño funcional tanto para el comerciante como para el turista. Lo que queremos es que se pida el apoyo de la Escuela de Arte para que el diseño interior sea artístico y desde el punto de vista cultural pues tenga esa atracción que nos parece que para el turista que para incluso el habitante de Guadalajara pues podría tener si está incluido en el desarrollo de ese diseño interior si está incluida la Escuela de Arte. Tampoco se olvidan de la importancia de revitalizar estos espacios aunque siempre con el comercio tradicional como base por lo que darle un aire a lo mercado de San Miguel tampoco lo descartan. Pero si entendemos que también para el reclamo de los turistas tiene que haber gastronomía que los turistas puedan ver no solo el diseño interior desde el punto de vista patrimonial de un edificio emblemático sino que también bueno pues pueda hacer degustaciones pues nos parece que es adecuado. En definitiva los socialistas apuestan por una rehabilitación atractiva artística y funcional. Mayor desglose presupuestario impulso a la seguridad vial y qué ocurre con la iluminación de algunos puntos de la ciudad son algunas de las preocupaciones del grupo de Ciudadanos en la capital que van a trasladar en el próximo pleno de este viernes. Ciudadanos presentará en el próximo pleno varias mociones y preguntas quieren un mayor desglose de los presupuestos para facilitar el control de los gastos e ingresos y por otro lado pedirán un impulso al Consejo de Seguridad Vial. Hace falta una campaña de concienciación sobre todo en los niveles de velocidad o en cómo por ejemplo la gente toma las rotondas en Guadalajara. Además harán varias preguntas al equipo de gobierno como qué ocurre con la iluminación. Al parecer no todas las farolas dan la misma luz en nuestras calles y los de Ciudadanos quieren saber qué ocurre con ellas. Hay calles que se ha hecho de día y hay calles donde está muy oscuro esperemos que no se produzca un atropello por la noche por ejemplo la calle Sigüenza. Lo que ocurre en uno de nuestros parques también irá en las preguntas. Los de Alejandro Ruiz quieren saber qué pasa con las obras de la Fuente de la Concordia. Vemos que hay una obra que se ha iniciado una obra pero no vemos al final ningún movimiento desde hace muchísimos meses. En lo que sí han avanzado es en las conversaciones sobre el futuro del Alcázar de la ciudad. Es más esta misma mañana han estado de visita en la zona. Hace unas horas ya hemos hecho una primera visita de reconocimiento al Alcázar y bueno pues parece que ese proyecto también va hacia adelante. Más cosas. En la capital hay cerca de 10.000 perros que ya tienen sus propios parques. Por el momento es un proyecto piloto que lleva tres semanas funcionando. En la capital hay tres parques para mascotas en las que los perros pueden correr libremente y socializar con otros perros. Eso sí, siempre bajo la supervisión de sus dueños. Guadalajara capital cuenta con otras tres zonas como esta, parques cerrados para nuestras mascotas con cerca de 1.000 metros cuadrados para que los animales puedan corretear a sus anchas. Para ocio, esparcimiento y socialización como ya veremos los perros se socializan entre sí y también a nivel de los propios usuarios los ciudadanos que establecen pues amistad etcétera, etcétera. Fue uno de los acuerdos adoptados en el pleno del mes de julio y desde hace tres semanas este parque de adoratrices junto con otro en el Coquín y el de la Chopera están abiertos para que ellos puedan pasear sin problemas eso sí, siempre bajo la vigilancia de sus dueños. Los propietarios y utilizadores de los perros serán responsables de su comportamiento por lo que deberán mantener control sobre ellos a fin de evitar tanto las molestias o daños a las personas y a los demás animales. En esta iniciativa colaboran diferentes asociaciones que serán las encargadas de explicar a los dueños el funcionamiento y actuarán como formadores porque por el momento este es un proyecto piloto. Nosotros desde el ayuntamiento vemos que esto se convierte en un cagadero directamente lo vamos a quitar. Se trata de parques que estarán cuidados al igual que el resto de zonas verdes por lo que la colaboración de todos es fundamental para que ellos puedan estar así de felices. Las mascotas han estado presentes en las mociones que ha llevado al pleno el grupo de ciudadanos aunque no se consiguió llegar a un acuerdo en una de estas mociones la formación naranja está satisfecha con este proyecto piloto. Me alegra un montón la verdad porque sí que es verdad que las mascotas han sido una de las prioridades de este grupo municipal como experiencia piloto la verdad que estamos de enhorabuena creemos que al final en Guadalajara muchos perros sobre todo esto es para perros viven en pisos y al final un perro en un piso pues se vuelve loco el perro y se vuelve loco el dueño los perros tienen que salir tienen que correr y tienen que hacer lo que hacen los perros y eso pues se puede hacer solo en los parques así habilitados para ello Más cosas Guadalajara estos días acoge la visita de representantes europeos para participar en el proyecto Smart Impact el objetivo es el desarrollo y el despliegue de distritos inteligentes en las ciudades por el momento el proyecto está en fase inicial y se están produciendo las primeras tomas de contacto aunque los visitantes europeos están satisfechos con los avances de nuestra capital el ayuntamiento de Guadalajara inicia su andadura en la red europea de planificación de acciones Smart Impact y ya están teniendo lugar las reuniones y las jornadas con los representantes europeos en este foro pues podamos compartir por un lado experiencias de cuáles las aplicaciones o cuáles son los desarrollos Smart City que tiene implantado cada una de las ciudades como es en el caso de Guadalajara en el que venimos trabajando ya desde hace varios años compartir por un lado esas experiencias y esos ejemplos porque la filosofía Smart City la filosofía ciudad inteligente que muchas veces puede ser una mera declaración de intenciones hay que ejemplarificar y hay que llevarla a la práctica Es la primera fase del proyecto que persigue como objetivo principal el desarrollo y despliegue de distritos inteligentes en las ciudades y en esto parece que nuestra capital va cumpliendo los requisitos al menos así lo destacan los representantes europeos Guadalajara sí está bastante avanzada en la integración de las diferentes aplicaciones eso realmente me gusta y me sorprendía ver porque vemos en muchas ciudades los intentos de llegar a ser una Smart City y Guadalajara ha hecho muchos trabajos importantes en organizarse a llegar a ser una Smart City ahora tiene la base como una plataforma tiene las primeras aplicaciones y puede ir aumentando y creciendo Guadalajara está haciendo de anfitriona durante estos días del foro en el que participan diferentes ciudades europeas además también se valora el grado de implantación de las tecnologías que persiguen hacer la vida más fácil a los vecinos ¿Cuáles son los grados de consecución y de resultados para incrementar la calidad de vida de nuestros vecinos a la hora de desarrollar los diferentes servicios municipales? Otro de los aspectos que se están tratando son los fondos europeos con los que financiar los desarrollos tecnológicos La Diputación y la Universidad de Alcalá organizan una jornada informativa para los alumnos que quieran participar en el viaje a la Alcarria El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 1 de febrero a las 12 y media de la mañana en la sala de conferencias internacionales de la Universidad en el edificio del Rectorado Ojo en Alcalá de Henares El próximo 1 de febrero lunes tendrá lugar una jornada informativa sobre el viaje a la Alcarria que está organizando la Diputación de Guadalajara y la Universidad de Alcalá de Henares con la colaboración de las viajeras de arte en marcha y con motivo del centenario del nacimiento del Nobel Camilo José Cela autor de la obra universal se trata de una experiencia que une literatura y vida y con la que se pretende conmemorar esta efeméride con un homenaje a una de sus obras más célebres viaje a la Alcarria de esta forma la iniciativa denominada Journey to the Alcarria permitirá a 10 estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares procedentes de 10 países distintos caminar durante 10 días al igual que lo hizo Cela del 6 al 15 de junio recorriendo la misma geografía que inspiró la obra literaria y escribiendo su propio relato acompañados por las cuatro viajeras artistas del proyecto que conocen a fondo estos parajes en cada etapa habrá actividades docentes, lúdicas y culinarias vinculadas al libro con el fin de facilitar toda la información a los interesados en participar en el proyecto y aclarar las posibles dudas está convocada una jornada informativa el próximo 1 de febrero a las 12 y media de la mañana en la sala de conferencias internacionales de la Universidad de Alcalá de Henares en el edificio del rectorado situado en la plaza de San Diego sin número en Alcalá de Henares Yurneitu de Alcarria es una de las actividades de la programación del centenario del nacimiento de Cela de la Diputación de Guadalajara que también incluye exposiciones, conferencias y otras propuestas a lo largo de todo el año el objetivo de este viaje a la Alcarria tal y como anunció hace unas semanas el presidente de la Diputación José Manuel Latre es hacer del itinerario una ruta turística y cultural en este sentido se aprovechará que la obra de Cela es conocida y estudiada internacionalmente para potenciar el turismo cultural Más de 50.000 papeletas y sólo una persona ha sido la ganadora de un cheque por valor de más de 2.000 euros en compras en los establecimientos pertenecientes a FEDECO La ganadora ha recibido la noticia esta misma mañana nada más recogida la papeleta con su nombre Más de 50.000 papeletas de los establecimientos participantes en el sorteo de FEDECO el doble doble de Navidad una iniciativa que recuperan después de estar varios años sin convocar este premio y que en esta ocasión venía dotado con 2.400 euros en compras en los establecimientos participantes La acompañamos con un vehículo de COE para que vaya como un rollo como una reina como se suele decir y bueno ir a por los comercios irán comprando irán pagando al comercio su faturita El premio ya tiene dueño la papeleta ganadora la sacaba la concejala de promoción económica Isabel Nogueroles y poco después el presidente de FEDECO contactaba con la premiada Quería informarle que ha ganado usted 2.400 euros al hacer una compra en la central óptica para hacer compras en comercios de Guadalajara Sin duda un premio bien recibido por la agraciada a quien se le hará entrega del cheque y hará una lista de la compra para gastar los más de 2.000 euros Desde el Ayuntamiento de la Capital destaca en la buena participación en un sorteo que anima a las compras navideñas aunque ya con la vista puesta en la nueva temporada Son 2.400 euros a gastar en los establecimientos de Guadalajara ya con vistas a la primavera ya hemos pasado esa temporada más fría que ha sido además poco fría este año pero ya con vistas a la primavera creo que viene fenomenal Por cierto que aunque la ganadora era de Guadalajara en el sorteo también han participado establecimientos y vecinos de cerca de 15 municipios de la provincia Este año hay colaboradores creo de varios pueblos creo que son 10 o 12 pueblos 15 pueblos 15 pueblos y que a ver si hay suerte el ganador es de fuera de la capital para que venga a comprar aquí y que al año que viene pues participen más pueblos En esta ocasión la suerte ha ido para una vecina de la capital aunque desde FEDECO animan a que en próximas ediciones se sumen más establecimientos Nosotros antes de despedirnos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas Seguiremos el jueves con cielos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el sistema central durante la tarde En cuanto a las temperaturas apreciaremos un descenso sobre todo en las máximas En la capital estaremos con 11 grados 7 se esperan en la Sierra de Lo Cejón 9 en Sigüenza y en torno a los 10 estarán en la zona de Molina Las mínimas estarán entre los 6 grados de la capital y los menos 1 de Molina de Aragón El viento será de componente norte al final de la tarde El viernes seguiremos con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas Durante el resto del día no se descartan chubascos en el noroeste Las temperaturas subirán ligeramente estaremos con 14 grados en la capital 9 en Maja del Rayo 11 en Sigüenza y 11 también en Molina de Aragón Las mínimas estarán entre los 6 de la capital y los menos 2 de Molina El viento será flojo de componente este y nordeste rolando a este y suroeste Hasta aquí la información de esta jornada no tenemos tiempo para más nos vamos pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales nuestra TGD gestiona Radio Guadalajara y en la segunda edición de nuestros servicios informativos con nuestra compañera María Gil Se quedan con los deportes y José Bustos y José Bustos